Ahí se nota la diferencia de calidad en el trabajo al cuerpo de Martínez sobre... ¡Atención! Y le dolió y cayó a Fandinho. ¡Ha caído el Asturiano! ¡Viene la cuenta del árbitro y las digo Madura! ¡Les digo amigos Madura! ¡Les digo amigos Madura no cae! ¡Voló la toalla! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!